Oscar González, porteo de los mineros de Zacatecas, manifestó que luego de dos triunfos consecutivos, el equipo se encuentra mentalizado para seguir por la senda de la victoria, con el objetivo de llegar en buen momento a la liguilla del torneo Clausura 2022 de la Liga de Expansión del Fútbol Mexicano. Sí, la verdad que al principio del torneo nos costó mucho, los nuevos jugadores apenas se están adaptando, yo creo que han respondido muy bien, yo creo que los resultados están por el buen trabajo de todo el equipo y pues a seguir sumando, yo creo que apenas vamos empezando y empezamos a ir para más cada partido. Sí, no, pues lo que pasó al inicio del torneo, la verdad que la pandemia, yo creo que pasó también a ser protagonista en las primeras jornadas, perdimos de varios jugadores las lesiones, yo creo que ahorita el plantel ya está un poco más completo y pues se vieron los resultados, más corro yo creo, como Campillo ahorita regresó de nuevo, entonces se ha ido el equipo uniendo más cada vez. El arquero de los mineros manifestó que se siente cómodo bajo los tres postes, pues ya suma tres partidos sin recibir gol en el campeonato. El récord del equipo es de 5 ceros que consiguió el portero uruguayo Franco Tornacioli. Sí, no, pues la verdad que ha estado bonita la competencia siempre aquí en el arco de Zacatecas, ahorita me siento muy cómodo, muy confiado, creo que es una nueva etapa donde yo creo más madurez, más experiencia y la verdad que siento que lo he demostrado en cada partido, siento que me he visto bien, yo me siento muy tranquilo, mi defensa se siente muy tranquila, confiamos entre nosotros y yo creo que esperamos buenos resultados todo el torneo, muchísimos ceros. Sí, no, la verdad que mineros tienen que estar en liguillas sí o sí, no hay otro resultado, la verdad que nosotros ya no estamos tranquilos si no vamos por esa final, nosotros tenemos que ganar la final, ya todos estamos conscientes de que si no ganamos la final, para nosotros es un torneo fracasado, ya he vivido varias liguillas con mineros, gracias a otras he jugado todas y yo ya no me conformo con pasadas semifinales, cuartos de finales, yo a este torneo me estoy preparando todo yo creo, en lo general para la final, no hay ninguna duda que vamos a estar cerca, si no yo no tengo duda de que vamos a llegar más bien, yo siento que vamos a estar en esa final y a ganarla, tenemos que ganarla, pero pues como pasa el torneo partido por partido, trabajo por trabajo, fuera de cancha, extra cancha, entonces es la única forma de llevarnos un buen resultado de este torneo es ganando la final. Con imágenes de Ana Cuevas, para B15 Zacatecas, Alfredo Jiménez.